Hola amigos de YouTube, el día de hoy les voy a revelar con detalles que es lo que pasa en el Triángulo de las Bermudas. Como sabemos en el Triángulo de las Bermudas han desaparecido aviones, barcos, etc. Muchos vehículos comerciales y no comerciales. ¿Qué es lo que sucede? Que una de las agencias de seguridad, la NSA, instaló un portal Stargate para que cuando las personas se topen con este Triángulo de las Bermudas sean absorbidas como un impoderoso imán a este portal Stargate y de ahí las personas son teletransportadas a diferentes planetas como el planeta Marte, el planeta X, el planeta Júpiter, Saturno. ¿Para qué las personas son llevadas a estos lugares? Bueno, en especial son llevadas como esclavos las personas a estos lugares para que empiecen a construir megacivilizaciones, empiecen a construir edificios, empiecen a construir monumentos, empiecen a construir construcciones, etc. Muchísimas cosas para crear una civilización, tecnología, aparatos tecnológicos, etc. Todo esto porque todos estos planetas, Satanás se apoderó de todos estos planetas y todos estos planetas Satanás los va a controlar en un futuro próximo, en un futuro no muy lejano. Entonces están construyendo todas estas megacivilizaciones en estos planetas porque allí tarde o temprano se van a llevar a la humanidad, a todos los humanos de la tierra se los van a llevar allí a vivir, no sólo a los humanos sino a otros seres del universo, a otros extraterrestres ajenos al humano se los van a llevar ahí porque Satanás planea esclavizar a todas las razas del universo y por eso ya en el universo las personas que fueron raptadas, por ejemplo en el planeta, que están en el planeta Júpiter, que están en el planeta Marte, en estos momentos se encuentran construyendo edificios, construyendo lo que bueno hay en una civilización para que estos individuos, los humanos en el futuro sean súbditos de Satanás y también otros extraterrestres sean súbditos de Satanás y bueno Satanás gobernará todos los planetas del universo, eso es lo que quiere, al menos ya domina todos los planetas de nuestra galaxia y ese es un hecho que no podemos negar, entonces Satanás se quiere convertir en el gran emperador del universo y por eso hay tanta gente desaparecida en el triángulo de las bermudas, por eso mucha gente que conoce lo que sucede ahí, gente que conoce en verdad lo que sucede ahí, les advierte a las personas que a veces viajan por cruceros o que a veces van por vacaciones y se topan con el triángulo de las bermudas, les avisan, les dicen que no vayan ahí porque pueden ser capturados y pueden ser desaparecidos, pero esto la gente no se lo toma en serio, la gente cree que estos son bromas, que son tonterías, que son payasadas, pero no lo son, son cosas realmente muy ciertas, pocos son los que tienen esta información y es tan triste porque muchos de los capturados hombres que tenían familias, que tenían hijos, etcétera, humanos, gente, adolescentes, fueron transformados en robots, mitad robots, mitad humanos y algunos en su totalidad fueron transformados en robots incluso allá en el planeta Marte tengo yo un archivo secreto, un documento secreto en el cual revela que los humanos fueron pues transformados en robots y les quitaran su alma para que no protestaran en contra de los reptilianos para que no se revelaran en contra de los reptilianos para que no hubiera ninguna revolución ahí y por eso los transformaron en robots y esa es la triste realidad y las almas de todas estas personas fueron instaladas en cristales en cristales en otros planetas fueron instaladas en cristales ahí permanecen sus almas sin poder escapar de ese lugar esperando a que pues un ser superior como podría ser el magnate del universo, el maestro alfa-paragogía, o sea yo los libere, pero ya dijimos que la liberación del mundo va a ser en 60 años porque el plan para liberar al mundo y destruir a Satanás es yo auto eliminándome yo a mí mismo para luego resucitar en otro planeta o renacer en otro planeta como uno de los dioses más poderosos de todo el universo y después de eso llegar a la tierra, me elevaré hacia los cielos después con mi mano invocaré una lluvia de impactruenos tocando las nubes y entonces vendrá una gran lluvia de impactruenos que destruirán a todos los ejércitos satánicos y corruptos que hay en la tierra de esta manera Satanás el demonio quedará sin herramientas para poder combatir entonces es ahí donde Satanás usará sus poderes de brujería enviará terremotos a la tierra enviará un meteorito a la tierra, pero yo lo voy a destruir el meteorito, lo voy a destruir, lo voy a paralizar con la electroquinesis y después de eso voy a desterrar a Satanás y lo voy a mandar al lago de fuego, lo voy a encadenar de donde ahí jamás, pero jamás de los nunca podrá volver a salir y cuando pase eso el mundo será restablecido incluso Satanás, a Satanás la élite oscura el gobierno mundial oculto y sus miembros que gobiernan el mundo tratarán de escaparse en naves espaciales en comandos de naves espaciales pero en ese momento cuando intenten salir de la atmósfera de la tierra yo voy a crear un gran campo electromagnético para que no puedan salir de ahí se electrocuten y queden atrapados ahí junto con Satanás que quedará atrapado porque Satanás va a querer escapar en una nave espacial porque no va a poder lograr su objetivo y eso es algo que vamos a intentar evitar porque si lo dejamos escapar después va a conquistar otros planetas y va a venir con otro ejército para intentar vengarse de toda la humanidad ahora bien la recomendación que yo les tengo para todos y cada uno de ustedes es que no viajen al Triángulo de las Bermudas es muy pero muy muy peligroso viajar al Triángulo de las Bermudas cuando escuches que un crucero va a pasar por el Triángulo de las Bermudas o se va a acercar por ahí es mejor que canceles tu viaje y no vayas es mejor que no lo hagas porque si no te van a convertir en un robot te van a convertir en un esclavo y tu familia nunca va a poder saber nada más de ti hay millones de familias miles de familias en los Estados Unidos en otras partes del mundo que reclaman por sus esposos por sus hijos desaparecidos que viajaron en yates que viajaron en cruceros tienen los documentos tienen fotos e incluso a esas familias por protestar y por divulgar la verdad por decir que algo extraño sucedió con esas personas a esas familias las mandan a eliminar o a desaparecer porque están aportando información que haría que la humanidad sospechara ¿sí? entonces se están construyendo grandes civilizaciones en estos planetas ¿y por parte de quién? por parte de esclavizar a humanos y los que controlan estos planetas son los reptilianos quienes tratan a los humanos como animales así los reptilianos tratan a todas las personas como ganado como animales y bueno es increíble lo que está pasando aquí es por eso que a este planeta los reptilianos y claro los reptilianos siguen las órdenes de Satanás los reptiles no han decidido destruir este planeta junto con Satanás porque creen que el humano es pues puede servir para construir planetas para construir edificios, monumentos en planetas de otros lugares del universo ¿sí? y de esta manera Satanás tomar el control de todo el universo ha tomado el control de la economía de esos planetas ha robado todo el oro ha robado todos los diamantes ya que en otros planetas se paga con oro y con diamantes no con papel como aquí lo hacemos en toda la tierra entonces él es dueño de todos los planetas del universo y al final lo más interesante es que se está construyendo un mega planeta que se dice que con una tecnología con una arma de tecnología van a cortar a la mitad de un planeta y lo van a unir junto con otro para construir un planeta que va a ser aproximadamente cien mil veces más grande que el planeta Tierra cien mil veces más grande que el planeta Tierra y en este planeta van a convivir muchísimas razas esclavas del universo junto con los humanos pero ese nada más sería el proyecto es decir la punta del iceberg porque ellos planean hacer lo mismo y construir así tal cual lo voy a decir un planeta especie robótico es decir un planeta con partes robóticas y con partes bionaturales donde Satanás quiere que estén allí todas las razas del universo junto con los humanos unidas para tener el control total pero por eso yo ya estoy aquí para luchar en contra del nuevo orden mundial la Biblia la Biblia nos dice que estamos en los tiempos finales y Lucas nos dice que habrá señales en los cielos habrá fuertes sonidos ya estamos escuchando las trompetas del apocalipsis se escucharon en el año 2011 me parece que fue el último año en el que se escucharon no lo recuerdo y en este año 2020 se van a volver a escuchar las trompetas del apocalipsis y cuando eso pase será hora de ponerse muy nervioso porque eso significa que ya el fin de los tiempos está por llegar y la batalla del Armagedón para ya no evitar que Satanás solamente gobierne este planeta porque este planeta Satanás lo tiene en control bajo control desde hace mucho tiempo sino más bien para evitar que Satanás se haga el dueño de todo el universo eso es algo que tenemos que evitar es por eso que yo me a lo mejor no he platicado un poco sobre mi historia pero yo antes trabajaba en otros ejércitos espaciales es decir que trabajé con un ejército espacial de extraterrestres que nos dedicábamos a liberar planetas que habían sido esclavizados por los demonios por los reptilianos y por Satanás pero que es lo que pasó hubo corrupción en estos planetas con estos extraterrestres porque les ofrecieron tecnologías muy poderosas y decidieron cambiar esas tecnologías por la libertad de las personas entonces me traicionaron y yo decidí dejar de ser parte de ese ejército de ese de ese planeta ¿no? que se dedicaba a hacer obras buenas a liberar a otros que estaban como se dice esclavizados amigos de YouTube entonces eso es lo que pasó esa es la verdad por eso ahora me voy a aliar nos vamos a aliar con una nueva raza extraterrestre que no busque fines de lucro tecnológicos para acabar con Satanás vamos a tener un gran ejército y esto lo digo porque antes de que acabe el año 2020 en el espacio va a haber un contraataque de los extraterrestres buenos de los extraterrestres positivos que van a atacar con un rayo gamma van a atacar con rayos gamma poderosísimos super impactantes a las naves reptilianas tanto así que se va a sentir un gran temblor aquí en la tierra y van a caer algunas naves reptilianas a la tierra obviamente algunas organizaciones como la NSA el FBI la CIA el IDA van a ocultar esta información cuando caigan estos aparatos estas naves van a decir que no es cierto que son meteoritos que son otra cosa que son rocas pequeñas que vienen del espacio van a decir cualquier cosa para engañar nuevamente a la humanidad pero antes de que termine este año 2020 se va a sentir un fuerte temblor aquí en la tierra y eso es de lo que tenemos que tener muchísimo cuidado otra información que les tengo pero eso más bien se los voy a dar en otro video es que la falla de San Andrés un super terremoto que se ha estado esperando durante mucho tiempo en la humanidad se va a dar en una fecha específica la cual ya tengo el dato de cuando será será el 22 de julio del año 2024 la gran falla de San Andrés un terremoto que va a estremecer a toda la humanidad pero de eso voy a hablar en otro video eso es todo por hoy y gracias por asistir a Paralogía